En nuestra lista de los noventa y nueve, Armando Ruiz, presidente de Libres. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido. Muy bien, a tus órdenes. Gracias por estar acá. Tendría que decir del municipio más bonito, pero hay tantos, amigo, hay tantos, pero sí es uno de los más bonitos. Debemos reconocerlo. Venga. Es uno de los más bonitos aquí en nuestro estado, con mucho potencial en los próximos años. Así es, así es. Oigan, obviamente la pregunta obligada para compartirla con la gente que nos ve, que nos sigue a través de nuestra multiplataforma exclusiva Puebla. ¿Quién es Armando Ruiz? Armando Ruiz es un profesionista que viene de la cultura del esfuerzo originario del municipio de Libres, que en los últimos años se ha dedicado a transitar en la carrera de la administración pública. Oye, obviamente hay una preparación, hay un proceso, ha sido un camino, ¿no? Y que tú has, por supuesto, recorrido para llegar hoy a donde estás. ¿Cuál ha sido la preparación de Armando Ruiz? Tengo la licenciatura en administración pública, tengo una maestría en gobierno y administración. Actualmente estoy estudiando mi doctorado en administración pública, a punto de concluirlo. Pues además de otros cursos, talleres, diplomados que te van haciendo más robusto tu currículum. Y todo enfocado a la administración pública, al servicio público, siempre hemos estado fortaleciendo esta área. Oye, ¿en qué momento se detona la política en tu vida? Yo creo que desde muy pequeño. Hoy que en la universidad te dan los primeros conceptos básicos de teoría política, de política, entiendo que ya lo traes desde pequeño, el servir a los demás. Cuando en la primaria, pues decían quién es el jefe de grupo, pues a mí me gustaba participar para organizar, para servir. Y creo que ya desde muy pequeño fui desarrollando. Tengo fotos cuando ya declamaba yo en la primaria. Entonces creo que ya lo traes en la sangre. Oye, ¿cuáles han sido los puestos más importantes que han marcado la mayor experiencia en Armando Ruiz? Todos. Desde que entré como auxiliar administrativo en la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla, desde que he estado trabajando a nivel internacional en el Parlamento Latinoamericano, todos para mí han sido muy honrados. He aprendido mucho de ellos. Así tenga yo mucha o poca responsabilidad. Creo que el compromiso con tu jefe inmediato, el compromiso con la sociedad es el mismo. ¿Cuál es la misión de vida de Armando Ruiz? La misión de vida de Armando Ruiz es servir. Lo tengo muy claro. Quisiera seguir preparándome. Quisiera seguir aportando a este mundo de la administración pública en nuestro país. Oye, ¿qué es lo que más disfrutas de esta vida? Pues imagínate, lo que más disfruto es convivir en familia. Cuando tengo tiempo, pues organizo todas mis actividades. Me gusta leer, me gusta correr en los tiempos que a veces tenemos que hoy ya es muy complicado, pero es lo que disfruto. Oye, te estoy escuchando que te gusta leer. ¿Qué te gusta leer? ¿Hay alguna lectura en especial, un libro que tengas, ya sabes, a un lado para estarlo leyendo constantemente? Son varios, pero leo lo que tiene que ver con mi área. Administración pública, ciencia política. Han sido varios libros que me han marcado desde que inicié la licenciatura hasta el día de hoy. Y en estos momentos, pues nos encontramos dándole una revisada al futuro del Estado Social, de Luis Aguilar Villanueva. Y que sin duda, pues te va permitiendo conocer cómo tienes que ir actuando, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de los nuevos retos que tienes como gobierno municipal, estatal, federal. Recordemos que hay que generar nuevas estrategias, nuevos caminos en cómo enfrentar el empleo, la salud, la reactivación económica, que son temas pendientes que, si tú me lo preguntabas, hace dos años no estaban considerados en los problemas del Estado contemporáneo. Así es. Oye, Armando, yo sé que hay que vivir el presente, no hay que vivir el día a día, pero ¿cómo se ve Armando Ruiz en un par de años? Armando Ruiz. Siguiendo en el servicio público, en donde nos den la oportunidad de servir, me veo en una preparación más especializada. Hoy el valor agregado en el ser humano es muy importante. Yo platicaba hace algunos días con un médico y partes del médico general, luego del especialista, pero ya hay para un dedo, para otro dedo, para un ojo, está muy especializado. Y creo que en todas las áreas, hoy en lo interdisciplinario, tienes que seguir preparándote, pues para que puedas seguir avanzando como profesionista. Está muy competido esto. Así es. Oye, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como un buen amigo por todos mis, todos los librenses, también como un ciudadano de la cultura del esfuerzo que salió, se preparó y que demostró de qué estaba hecho y que pudo cambiar en su momento el entorno en el cual, pues, hoy tenemos nuestro municipio de Libres. Oye, ¿qué significa para ti formar parte de la lista de los 99? Un honor, pero también un gran compromiso porque en esta lista de 99 hombres y mujeres poblanos, estás en la lista de un modelo o de una referencia a seguir. Así es. Y eso te hace más que tienes que dar más de ti. ¿En qué sentido? Yo pensaba hace algunos años que tu desempeño, tu autorrealización estaba en función de una métrica. Siempre tuve esa idea, ¿no? Un autor nos dice que no. Tú como persona dices, bueno, ya cumplí la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Yo soy autorrealizado. Dice este autor que no, que la autorrealización está en función de. ¿En función de qué? De que todos en lo que tú te desempeñes como periodista, como administrador público, como deportista, siempre tienes de referencia a alguien. Y en cuanto más te acerques a esa persona, más autorrealizado te vas a sentir tú como ese camino que quieres construir. Qué interesante, ¿no? Por supuesto. Como dices, no es una métrica, sino es el sentir, ¿no? De cada quien. Y lo que viene, y lo que viene, y a quién lo estás admirando y dices, oye, es una inspiración para mí. Algo muy importante que decíamos al principio de esta entrevista, Armando, era que Libres es bonito. Es bonito. ¿Cuáles son tus tres lugares favoritos de visita a Libres? Pues, sin lugar a duda, primero, el parque de nuestro municipio. Me faltan algunos arreglos, pero se los vamos a hacer estos próximos meses. Dos, la parte alta. Te encuentras con un lugar muy bonito de bosque, combinado con frutas de la temporada. Como van, ahorita tenemos el tejocote, acaba de terminar la manzana, la pera. Y que subir a esta parte del municipio, respiras otro aire. Claro. Que te envuelve en otro ambiente. Y la tercera, el campo. Mi familia nos dedicamos al campo. Cuando llueve, también es impresionante cómo interactúas con la naturaleza, cómo convives con tu medio ambiente. Esos son mis tres lugares preferidos en Libres. En Libres. Él es parte de la lista de los 99, Armando Ruiz, presidente Libres, a través de este espacio. Somos exclusivas Puebla, somos la nueva área de la noticia. Y tenemos la lista de los poblanos más sobresalientes e influyentes.